Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como dice la pregunta de este título, en este artículo noticioso va a dejar Mercedes que Hamilton esté dos meses sin contrato bueno, como dicen ellos mismos no nos preocupa, bueno, también quiero decirles antes de empezar a revisar esta nota que si Hamilton renueva voy a apostar por él para el año siguiente para que obtenga su octavo título mundial y sea el primero que supere a Michael Schumacher, mi favorito toda la historia en este récord tan histórico y difícil y bueno, así que espero que por lo menos para después de la fiesta de fin de año Hamilton ya haya renovado contrato con Mercedes porque lo estoy apoyando para que sea el primero en superar en títulos mundiales a Chumi y bueno, ahora sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno para el próximo día 31 de diciembre, o sea día de Nochevieja, Lewis Hamilton se va a convertir en agente libre si antes no lo remedia Mercedes, bueno, como sabemos el máximo representante de la escudería La Estrella, Toto Wolf afirma no estar preocupado por ello y se marca de plazo hasta febrero para renovar al nuevo séptuple campeón mundial bueno, la situación de Lewis Hamilton con Mercedes AMG F1 es totalmente extraña porque todos están por hecho que va a haber renovación y que a más partes siguen encantadas con una asociación que comenzó precisamente la temporada 2013 desde entonces han dado como resultado 6 campeonatos mundiales de pilotos y 7 de escuderías bueno, sin embargo el contrato actual del piloto inglés está a pocos días de que expire y no parece que el mismo vaya a renovarse antes de la navidad bueno, esto es lo que dice Toto Wolf desde mi punto de vista tuvimos una relación tan exitosa en los últimos 7 años que no hay razón para no continuar él está en la cima de su carrera y lo estará por un tiempo y es por eso que continuar juntos es una obviedad bueno bueno ¿por qué no tenemos un contrato firmado? la razón es simple eso es lo que dice el director de la escudería con cuartel general domicilado en Brackley que recientemente renovó por 3 años más siempre priorizamos lograr este campeonato y no distraernos con las conversaciones a veces difíciles como en la naturaleza la negociación pero luego apareció el COVID así que nos ha retrasado un poco pero no nos preocupa bueno bueno, así las cosas Toto Wolf aparenta tener la situación completamente bajo control hasta el punto de afirmar que no tiene problema en que Hamilton sea agente libre durante un par de meses pues asegura que tiene plazo hasta el comienzo de la pretemporada que va a ser para el día 1 de marzo y esto es lo que explica Toto Wolf no le estamos poniendo una fecha especial porque no queremos que ustedes me presionen mientras aún no esté firmado así que tarde o temprano debe hacerse a más tardar antes de la pretemporada bueno bueno, como sabemos el CEO de Daimler o la Cali News es la principal opinión que es de la misma opinión que Wolf en relación a la convivencia renovar a Hamilton aunque deja la pelota en el tejado del dirigente austriaco cuando se trata de cerrar el mismo trato bueno bueno y esto es lo que y esto es lo que lo que dice Cali News creo que Lewis Hamilton es el mejor o uno de los mejores pilotos de carrera a todos los tiempos lo conozco desde que era un adolescente creo que su dedicación y profesionalismo viendo como ha dedicado su vida a ser el mejor a ser el mejor es notable y plausible y también es un buen tipo así que no nos gustaría continuar con esta asociación y luego depende de Toto en su papel hacer lo posible sin duda que la parrilla de la siguiente temporada 1021 ya está completa ayuda a Mercedes a tomarse con aparentemente calma y bueno bueno así que espero que así que espero eso que Hamilton ya renueve por lo menos hasta antes del comienzo de la pretemporada 1021 así que le deseo suerte a él y a la escudería Mercedes para que por fin tengan un contrato y yo apueste el próximo año por él para que por él y por la escudería Mercedes para que Hamilton obtenga su como yo ya dije su su octavo campeonato mundial y sea el primero que supere a Michael Schumacher y con esto me despido adiós que me fuera chau chau